Autoridades municipales buscan los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, INPI, para lograr la denominación de origen del cacao que se produce en la región Soconusco. En el marco de la firma de convenio de colaboración e intercambio de experiencias sobre cacao y chocolate entre México y Perú, el primer regidor Isidro Bando Medina informó que la denominación de origen permitirá el reconocimiento del grano de la industria nacional e internacional, al mismo tiempo le daría valor agregado a la producción. Esta reunión binacional entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas del Perú marca el inicio de los trámites para obtener el beneficio legal que da el reconocimiento de un producto propio de una región, vinculado a las tradiciones culturales arraigadas en los países que producen y fabrican. La idea que han implementado algunos productores de llamar este grano como cacao real del Soconusco es buena, pero falta la protección legal. Hay cambios entre los conocimientos que se generan en el Perú y los que se generan aquí en México con la finalidad de ayudar a los productores de cacao. Es esencialmente entre la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Nacional de Perú, pero todos los actores, funcionarios, comerciantes, productores, estamos llamados a participar en esta. ¿Qué tan importante es este cultivo de cacao? Nuestro cacao es un cultivo que aunque ha estado muy abandonado, es ancestral, no es importante solamente por lo productivo, sino por lo cultural. Nuestros ancestros desde hace 4.000 años domesticaron el cacao en esta región, precisamente en el Soconusco. Y desafortunadamente se fue abandonando porque llegaron otros cultivos, porque han aparecido enfermedades y plagas del cacao. Y los agricultores han tenido que buscar otras opciones. Sin embargo, la intención de la primera regiduría y del ayuntamiento, junto con los demás actores de la región, es que rescatemos el cultivo de cacao y que apoyemos a los productos. Es una manera de proteger al cacao, es la protección legal y la denominación de origen. De acuerdo a Obando Medina, la exclusividad de explotación, comercialización y uso del producto del que se trate a favor de la persona o personas que la soliciten, por lo que es importante la suma de productores, empresarios, autoridades, académicos y todos los que intervengan en el proceso de producción y comercialización del cacao, se unan a esta petición.